Recuérdame tu nombre, ¿quieres? Elena Elena El destino ha tratado de reunir a los upper ganglers desde siempre ¿Por qué dices eso? Eres bonita, brillante, ¿cómo es que no te recuerdo? Verde así es tan... raro ¿Confías en mí? ¿Tengo opción? No Un nuevo episodio de The Vampire Diaries, este domingo a las 8, seguido de The Original, solo por MTV El destino ha tratado de reunir a las 9, seguido de The Vampire Diaries